¡Hola a todos! Nos encontramos aquí nuevamente junto a Willy. Hoy tenemos una preparación más cortita, ¿verdad? Tal cual. El día de hoy vamos a hacer una limoneta de palta perejil. ¡Qué rico! Yo solo conozco las vinagretas, ¿cuál es la diferencia? Bien, ¿eh? En este caso vamos a utilizar jugo de limón porque como estamos en la temporada, empezando la temporada en donde es estival el limón, baja mucho su costo y tiene muchos beneficios, sobre todo vitamina C en esta época. Entonces la vamos a aprovechar no tan solo para hacer jugos o agregar como solo el limón en la ensalada, sino que vamos a hacer un aderezo, el cual se puede usar como para picoteos o también lo podemos utilizar para aderezar nuestros acompañamientos a la hora de almorzar. ¡Qué rico! ¿Y qué ingredientes tiene esta? Son muy simples, vamos a utilizar jugo de limón exprimido, idealmente natural, exacto. Si no tenemos natural, en ese caso lo podemos reemplazar por vinagre, es más recomendable que utilizar el sucedáneo. Perejil a gusto, yo acá más o menos tengo como unos 100 gramos, tenemos ajo picado, un diente, que es opcional, si no queremos tener ajo, podemos utilizar cibolet o también podemos utilizar cebolla, está igual. Bien, una palta, que la tenemos un poco trozadita, la vamos a mixear igual, aceite y sal. Aceite normal, ese tiene romero para... Este está aromatizado con romero, está igual, pero puede ser aceite tradicional o puede ser de oliva, depende del gusto de cada persona. Como no lo vamos a utilizar para cocinar, sino solo para aderezar, vamos a recibir todos los beneficios del aceite que ustedes estén utilizando. Súper. Es rapidito, ¿verdad? Es muy rápido, lo que vamos a hacer primero es colocar la palta. Súper. Esto es agudo. Si no tenemos palta. Si no tenemos palta, lo podemos reemplazar por una zanahoria cocida, por ejemplo. Ya. La podemos cocinar, la dejamos y la ponemos acá. Esa es una opción, una beterraga también. Va a quedar con el color burdeo tradicional. Y va a quedar un poco más dulce. Y va a quedar un poco más dulce. Ahí en ese caso podemos ajustar un poquito al final con un poquito más de limón. Ya, súper. Agregamos aceite. O vinagre, perfecto. O vinagre. Es muy recomendable también utilizar el vinagre de manzana. Ya. De todos los vinagres que... El de mejor calidad. Tiene una fermentación más natural. Hecha por bacterias que están en el ambiente, así que es muy recomendable. Igual es alto aceite. Si pensamos en cucharadas, ¿cuánto será más o menos? Son unas 4 cucharadas más o menos soperas. Entre 4 y 5. Ya. Teniendo en cuenta que esto es una derecha, entonces solo vamos a tener que utilizar una cuchara tal vez para una ensalada completa. No, y además tiene una cantidad importante. Importante. Vamos a agregar el perejil. Puede ser cilantro. Está igual. ¿Qué otra vergurita ahí? Cibulé también puede ser, ¿sí? O cebollín. Pero en el caso del cebollín lo tenemos que agregar picadito. No lo mixamos, sino que lo agregamos picadito. Y sea una pinaca o una selga también. También lo podemos agregar y lo podemos agregar crudo en ese caso. Sí, lo ideal, porque ahí mantenemos la fibra también, la fuente de fibra. Sí, está igual. Acá ahora agregamos lo que son los ajos. Yo lo laminé, pero puede ser el ingrediente de ajo entero. Claro. Y vamos a agregar por último jugo de limón, que vamos a agregar más o menos medio vacío. Hasta 3. Lo primero que vamos a agregar. Lo primero que vamos a hacer es mixear unos minutos. Que esto lo podemos hacer en una juguera también. ¿Cuántos minutitos más o menos? ¿Cuántos minutitos más o menos? Acá esta arreglo de limón, que vamos a agregar. O sea que se espese un poco el aceite. Si le quiere poner alguna semilla, ahora que habla de emulsión, por ejemplo chía. Sí, lo podemos agregar pero al final preferencialmente. Al final, porque si no se va a hidratar mucho y va a quedar muy espeso. Tal cual, va a quedar demasiado espeso y por ahí después vamos a tener que hidratar con otros productos. igual queda con la textura si, tal cual, queda con una textura liviana, no es una mayonesa por así decirlo así que es un aderezo y lo podemos conservar, que eso es lo importante estamos agregando sal a gusto, más o menos un cuarto de cucharada ya, hay que pensar que es un aderezo por eso la cantidad de sal y se agrega, siempre se recomienda agregar acá porque realza todos los sabores que tenemos en la limoneta, en este caso y ayuda a disminuir la sal total que nosotros agregamos en las ensaladas que eso es muy importante, si nosotros tenemos aderezos que ya tienen una cantidad de sal, es necesaria la agreganza por ejemplo en un salpicón solo esto, nada de aceite ese es el aderezo completo, está igual tenemos todos los ingredientes acá y natural que es lo importante porque lo natural es comer sano exactamente ¿cómo lo conservo? ahora vamos con ese proceso, vaso, o sea perdón, frasco esterilizado, que es muy importante agregamos es una buena cantidad es muy buena cantidad y esto rinde por lo menos unas 15 20 ensaladitas agregando una la porción una porción exacto, la porción ideal ya que es aproximadamente una cuchara lo que nosotros debemos agregar por ensalada super bien para cualquier edad es un tema de gusto nada más tal cual no hay ninguna restricción con respecto a esto y acá tenemos una ensalada ¿me va a mostrar? ajá vamos a agregar sobre todo para que puedan ver como la textura que no es una mayonesa es más bien como un aderezo liviano y se ve muy lindo también podemos ir jugando con los colores la betapada la naranja la zanahoria que es naranja también muy importante Cata que la tapemos y la mantengamos en el refrigerador siempre en el refrigerador este tipo de limoneta dura hasta 10 días en el refrigerador entonces podemos hacer una buena cantidad si somos varios integrantes en la familia podemos hacer una buena cantidad y la tenemos durante la semana super un picoteo también acá tenemos unos palitos que podemos picotear super ideal para este tipo de preparación estaríamos listos entonces estaríamos listos con esta cápsula el día de hoy muy bien muchísimas gracias nos vemos en una próxima cápsula que estén muy bien